Un camión se estrelló contra una multitud en la ciudad de Niza, en el sur de Francia, lo que dejó un número indeterminado de muertos y heridos, reportó la televisión local. Medios internacionales señalan que el camión atropelló a una multitud de personas que circulaban por el paseo Promenade d'Anglais, en la ciudad francesa de Niza. La policía francesa investiga si se trató de un accidente o de un atentado. La gente se había congregado para ver los fuegos artificiales con motivo del Día de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia. Con información de David del Río, Notimex.